¡Santito! 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 ¡Cuidado! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Ahora la puerta! ¡Cuidado! ¡Santito! ¡Los lobos! ¡Chiquititos! ¡Chiquititos! ¡Santito! ¡13 años! ¡Ságanlo con cuidadito de vida, Santito! ¡Los niños también haciéndose presente! ¡Y cooperando con dos, Nabelinos y duertos! ¡Ay! ¡Eso es, Santito! ¡Esparno! ¡Cruzando las manos! El aplauso para Santito, solo 13 años en los lomos de Chiba Lombo. ¡Vamos, Santito! ¡Cuidado por la puerta, Madre María! ¡Eso, Santito! ¡El aplauso fuerte! Representando a la comuna de Chiba Lombo, Santito, con solo 13 años. Terrible para las juegas también, Santito. ¡El aplauso fuerte! ¡Fuerte, 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 fuerte!